... Hay mucho en juego en esta elección y muchos tendrán que confiar en voces destacadas y muchos otros tendrán que soltar creencias y fobia al pasado. Lo que resulta obvio es que López Obrador es, por mucho, el mejor posicionado para derrotar a Peña Nieto. Josefina no tiene mucho con qué ganar. No ha sido una buena campaña y va a la baja en todos los indicadores. López Obrador, por el contrario, ha tenido una campaña exitosa, pero sobre todo, AMLO tiene una base social mucho más amplia y diversificada que Josefina, sobre todo con el crecimiento reciente de electores de clase media, lo cual lo pone en una gran ventaja. También, el renacimiento de la campaña negativa contra López Obrador en las últimas semanas es una señal clara de su posición actual, aunque no deja de dar vergüenza como los medios se prestan para hacer de esta elección un chiquero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!